Mi abuela me dijo, quiero votar por Piero y Horacio, pero no sé cuál es Piero y cuál es Horacio. Pasa, pasa seguido eso. En el ómnibus nos dicen, ¿vos sos Piero? A mí me dicen, ¿vos sos Piero? Y a mí me dicen, ¿vos sos Horacio? Te quiero ver improvisando con la adrenalina y sin perder el carisma. Los rebanco, abrazo. ¡Esa! ¿Le hago una apoyada? Dale. Querían verme improvisando y se los voy a cumplir Si se los puedo decir que ya pueden ir votando Pero voy a ir aclarando y el pasador no arrepiente De que el ánimo se siente al compás de la guitarra Y para que me pongan farra, número 70-20 ¡Ve la presentación de Analia a una hora de dar un parcial! Adivinen si lo perdí Y ojalá que no Realmente espero que no Pero bueno, haya lo que resultaba que haya sido, espero que te haya ido bien ¡Wow! ¡Oh my god! Tremenda performance. Axel debe estar orgulloso. Go ahead. ¡Tremendo! ¡Qué mejor que te digan esto que Axel tiene que estar orgulloso de tu versión! ¡Increíble! Muy buena cantando. ¿Quién pudiera abrazar así a Agus? Muchas gracias, no sé quién es, pero sí, la verdad que abrazar al Sim fue como que mucha emoción y nada, un genio Le iba a mandar un mensaje a mi ex para volver, pero le usé lo que me quedaba de saldo para mandar coste de 70-20 Pobre tipo, por favor, no gastes en miga y... ¡No! ¡Estoy te recontragué! Diego Genia, cantaste en mi casamiento. Lo triste es que le hiciste tan bien que la gente piensa que era un CD Siempre dicen lo mismo Eva tiene la voz de personaje de Disney Muchas gracias y gracias por compararme con un personaje de Disney Y nada, nunca se me hubiera ocurrido compararme con un personaje de Disney Pero nada, muchísimas gracias, me encanta Disney a mí En los Let's Group deberían premiar al que diseña los trajes y al electricista Re vistoso el show, pero no me convence No dice el usuario, pero nada, muchísimas gracias por el agasajo del hecho del diseño de los trajes y la electricidad Nada, lo hacemos con muchísima pasión, hace muchísimos años venimos trabajando en esto La líder del grupo dio el discurso después de bailar, daba la sensación que estaba escuchando un discurso político más que un artista Ja ja, todo le faltaba el jingle de fondo Ja 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 La vida es política, si la gente no lo entiende que es una pena Nosotros tenemos una lucha que es más allá solamente del arte Y ojalá que lo puedan entender, hay gente que le cambió lo que hicimos Hay gente que cree que esto está todo armado Y la verdad es que si nos conocían desde antes se dieron cuenta que esto no es así Ojalá que la gente pueda aprender a luchar por sus sueños como lo hacemos nosotros Un beso enorme para esta persona Nos vemos Nos vemos BAS BAS